La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Estamos en una terminación del río Guadalete que es el río provincial, es el río que nos da de beber a la provincia de Cádiz en gran parte, el Guadalete y sus afluentes quitando la parte de las cuencas internas que acaban en el campo de Gibraltar pero gran parte de la provincia de Cádiz se nutre del Guadalete y sus acuíferos sus afluentes y por eso no hemos venido aquí es todo un símbolo, este río para los gaditanos y es precisamente nuestra provincia donde estamos teniendo complicaciones y problemas con estos intentos municipales de privatizar la gestión del agua Bueno, pues como ha dicho Lola, entendemos que esto es muy importante para los ciudadanos y que estas operaciones que se quieren llevar sigilosamente como si no tuvieran importancia tienen una gran trascendencia trascendencia para el ciudadano, trascendencia para la ecología trascendencia para la economía, para todo entonces creemos que el agua, precisamente el agua es un bien común que no es objeto no debe ser objeto de negocio y la propuesta que se nos hace en el puerto de Santa María que ya ha habido otro intento y no tuvo respuesta porque no llegó a cuajar ahora la quieren llevar a cabo hay una contestación de los ciudadanos a esto, de los colectivos que entendemos que repito que el agua no tiene que ser un negocio ¿por qué? porque si los ayuntamientos están pasando una situación mala que nosotros entendemos que la están pasando lo último que se le puede ocurrir es vender las empresas que son rentables y concretamente a Pensa en el puerto de Santa María es rentable y aunque toda su gestión es mejorable actualmente entendemos que lo está haciendo bien por eso desconfiamos muchísimo de que esta empresa que dice que lo que viene es a mejorar los servicios lo haga ¿por qué? por una sencilla razón, por lo que ha dicho Lola que una empresa viene a hacer negocio cualquier empresa quiere hacer negocio entonces al encarecer seguro el importe del recibo del agua los perjudicados somos los ciudadanos porque además hay una cosa el agua es algo que se ve pero hay muchas cosas de la infraestructura del agua que no se ve y son las redes de saneamiento si actualmente a Pensa está reparando manteniendo las redes de saneamiento entendemos que bastante bien pues luego es que luego no lo vamos a poder controlar porque si repito el ayuntamiento en este momento no está recibiendo el importe de esas reparaciones porque a Pensa es la que sale a reparar esas reparaciones con su presupuesto luego la empresa privada no lo va a hacer le va a pasar al ayuntamiento cualquier avería que entienda que no es de su incoinencia y actualmente se está haciendo ya iba mucho dinero aparte de que cuando se quiera recuperar esto tampoco sabemos cómo está la infraestructura cómo vamos a recibir nosotros esa infraestructura que no se ve que no se ve entendemos que bastante más deteriorada y entonces con el dinero de todos los ciudadanos vamos a tener que salir al encuentro de la reparación para eso hemos reaccionado entendemos que el ciudadano tiene que ser muy consciente de lo que se está jugando y hemos repartido estamos repartiendo unas octavillas con el objetivo de que el ciudadano lo piense estamos haciendo acciones en la calle hemos hecho uno en la calle Luna el domingo pasado hemos puesto un stand repartiendo octavillas recogiendo firmas que por cierto ha habido una respuesta de los ciudadanos muy buena para esto en cuanto hablas un poco con el ciudadano le informas de lo que se juega pues es muy consciente y es muy receptivo entonces lo pensamos seguir haciendo en otras dos partes del puerto en dos plazas públicas con lo mismo hemos elaborado una pancarta que está aquí que esa pensa no se vende que la vamos a intentar poner en la mayoría de las viviendas de los ciudadanos que quieran ponerlo y que no vamos a parar que entendemos nosotros que esto es importante y esto hay que detenerlo y que el ciudadano tiene que participar tiene que participar en todas las cosas de su localidad y muy especialmente en este tema que es respecto al agua o sea que animamos desde aquí a que cuando le ofrezcan en cualquier comercio en cualquier lugar una octavilla con el fin de recoger su firma que sea receptivo y que lo haga que nosotros lo vamos a canalizar en el puerto se ha eso ya en la memoria una memoria se ha aprobado en el pleno solo por los votos del gobierno de PP no ha habido consenso político ni consenso ciudadano es que ni se ha intentado esto es una concesión por 25 años y como ha dicho bien la compañera y los dos compañeros anteriormente es un bien esencial y también hay que aclarar un detalle y es que estamos en una situación geográfica donde en 25 años pues sufriremos periodos de sequía como parece ser que ya hemos comenzado entonces eso va a provocar un encarecimiento del agua nosotros creemos que va a haber un gran encarecimiento del agua fijándonos en la gestión que se está llevando privada en otras ciudades cercanas creemos que el servicio se va a reducir bastante puesto que ellos van a venir a sacar beneficios y nosotros estamos haciendo una serie de acciones de recogida de firmas porque el gobierno municipal habló de consulta popular para temas de gran trascendencia entonces nosotros estamos recogiendo firmas que estamos teniendo bastante aceptación de los ciudadanos para reclamar una consulta popular sobre este tema porque es de gran trascendencia ellos dicen que no se puede tratar este tema en consulta popular porque es tema de hacienda local no es tema de servicio esencial es tema de hacienda local y desmentí algo una verdad una mentira muy grande de que ellos lo tienen como verdad esto no va a resolver el problema económico del ayuntamiento ni por azonos esto lo que va a hacer es hipotecar más los ayuntamientos y lo que va a provocar y esto lo que va a provocar es una hipoteca más de todas las que tienen los ayuntamientos pues va a ser una hipoteca más en su gestión de los servicios esenciales 25 años son muchos años va a haber muchas variaciones de circunstancias y asegurar que la factura del agua no se va a subir eso nada más que fijándose en las ciudades donde está hecho se comprueba que eso no tiene nada de verdad y que nosotros vamos a reclamar ya hemos presentado un escrito a la alcaldesa para reunirse con la coordinadora no tenemos respuesta ya hablamos ante la ley del consenso social estamos reclamando firmas para una consulta popular ellos dicen que recojamos la firma que recojamos no va a haber consulta popular estamos vamos a reclamar una audiencia pública estamos ahora tratando con la asesoría jurídica para ver la manera de impugnar el acuerdo del pleno por haber habido fallos porque entre ellos se ha presentado una serie de alegaciones de bastantes colectivos ciudadanos de Jerez y no ha habido respuesta alguna de las alegaciones la compone 35 páginas y no ha habido respuesta ni motivación ninguna para contestar a esas alegaciones se está haciendo algo con un servicio tan importante como es el agua en donde los ciudadanos nos vemos obligados a pagarla si no nos quita algo tan esencial para la vida y no se está consultando con nadie se está imponiendo el rodillo el rodillo político las intrusiones de los jerarcas de los partidos en la cual ya los medios de comunicación la han recogido en donde hay que vender todo lo que sea y lo que sea rentable también sea lo que sea y entonces se está aplicando esa política se privatiza un bien público y un derecho humano se privatiza toda una infraestructura que hemos pagado todos que hemos pagado todos desde la castación del agua lo que es la gestión en alta del agua la castación los pantanos la traída la potabilización y sin embargo todo eso que hemos pagado los ciudadanos pasa a manos de una empresa privada que va a sacar beneficios entonces bueno nuestra exigencia es clarísima oiga es que usted no me puede privatizar algo que es de todo para sacar dinero y negocio de una cosa que está reconocida en la declaración universal de los derechos humanos que es el derecho al agua el agua no solo no es un negocio no solo es un recurso natural es que además es un derecho humano reconocida por la asamblea general de las naciones unidas por tanto nuestra reivindicación es muy clara queremos que siga siendo una gestión pública y transparente vuelvo a insistir además pasa otra cosa a las empresas solo le interesa la parte rentable del ciclo del agua es decir una vez que se ha consumido el agua ahora viene la parte cara que es la depuración la posible reutilización que lamentablemente en nuestro país brilla por su ausencia y el vertido esa parte esa parte es costosa esa parte no es negocio y esa parte se la siguen dejando a los ayuntamientos ellos lo que quieren es la distribución es captar el agua que se capta con infraestructuras de dinero público captar el agua distribuirla y en esa distribución pues ir sacando dinero ir sacando negocios a costa evidentemente del pago de los ciudadanos la dejación de los ayuntamientos y la dejación de las comunidades autónomas no tiene no tiene justificación a nosotros nos parece que son ellos los que tienen que darnos el servicio porque a ellos les hemos dado el dinero para que se construyan las infraestructuras por tanto tiene que ser así y luego está pasando otra cosa se está privatizando a unas empresitas más o menos locales pero en el final en el estado español hay dos grandes empresas nada más que son ACBAR Aguas de Barcelona asociada a la multinacional Suez y ACUALIA que es otra multinacional al final nos quedamos con dos empresas que van a tener en sus manos la gestión del agua en todas las zonas en donde se está privatizando en el estado español eso quiere decir que van a actuar como un semimonopolio que van a poder condicionar los precios pero no solo los precios de la factura y el agua sino que yo que sé hasta que hay que arreglar una válvula o que hay que ponerle precio a lo que vale una conducción o un suministro y tal y ellos van a poder marcar los precios ampliamente es decir se van a hacer los dueños completos de todos los impulsos asociados todos los beneficios asociados que puede traer consigo la gestión del suministro del agua porque la depuración ya no la quiere esa se la dejan al ayuntamiento estamos en la primera fase de privatización hay dos fases más ya los compañeros de Canadá de Isabel II ya están sufriendo lo que es los consorcios de los pueblos que esa va a ser la segunda fase y la tercera fase va a ser la alta y cuando hablamos de la alta pues estamos hablando de pantanos estamos hablando de afluentes estamos hablando ya de recursos naturales que se va a privatizar que es de todos los ciudadanos y que nos la da graciosamente la naturaleza y que también va a entrar en ese negocio y para título de ejemplo pues está en Barcelona y está en Madrid para enseñarnos lo que viene de esta en Jerez una jornada el mes pasado y un compañero del Canadá de Isabel II nos lo explicó bastante claro con detalles la verdad es que simplemente eso la privatización del agua es un derecho humano que creo que debe ser público y un poco más también coincide con el poro alternativo del agua en Marsella donde están muchos de mis compañeros ahora mismo está casi todo Ingeniería de 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 Ingeniería contra la privatización del agua y también por preservar un poco los ecosistemas hidrológicos que son muy 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 débiles y la infraestructura humana lo que está haciendo es devastarlo totalmente y pues no sé decir también que me gustaría que todos los gasolás corporaciones públicas se encargasen del abastecimiento y el saneamiento del agua que no sean las empresas privadas las que después se quedan con todo el presupuesto y no mantienen esa de Mu FYI que tanto